Con 111 votos a favor y uno en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó la modificación a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política del País en materia de fuero, tanto para el Presidente de la República como para diputados federales y senadores. Senadoras y senadores, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ampliación de los supuestos por los cuales se puede imputar y juzgar al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a los legisladores federales. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 135 constitucional. Notimex